MIGUEL ÁNGEL TITO Miguel Ángel Tito es de país de Perú, bastantes representados por Perú en esta ocasión del Festival de Tartamudez. Él ha querido que se mencione el título y es Cuestionamos lo que somos. Es el título de su ponencia. Es un estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Católica de San Pablo de Arequipa, Perú. Es un activista, conferencista y coordinador de la Asociación Peruana de la Tartamudez. Bien, bienvenido MIGUEL ÁNGEL y tienes este espacio donde puedes hablar en un entorno seguro de Tartamudez y que también su voz sea escuchada para muchas más personas. Te agradecemos por estar aquí. Así que tienes el espacio, MIGUEL ÁNGEL. Listo. Muchas gracias, Chofan. Gracias a todos también por asistir. Como les había comentado, la charla que te añadiría se titula Cuestionamos lo que somos. Yo, bueno, para iniciar, más que todo contarles una anécdota. Soy estudiante de la carrera de Psicología. Estoy en mi último año ya. Y bueno, el próximo año hago lo que son las prácticas universitarias. Siempre, supongo que casi todos hemos tenido ese temor de hacer las prácticas, especialmente en mi carrera de Psicología, que es conversar con la persona, entender a la persona, aconsejarla también. Es algo que a mí, por mi parte, sí siento que me va a costar mucho. Actualmente he tratado con niños, adultos mayores, personas adultas también. Sí he notado que algunos, bueno, el carácter que tienen algunas personas es diferente a otras personas o tal vez a cómo es un niño o cómo es un adulto. Eso, más que todo en las personas que tienen este carácter más fuerte, más impulsivo. Yo no he notado que mi tarde está muy des. Bueno, se pone más grave, por decir, pero hay personas que son bien alegres, pacientes y que nos ha tocado toditos, tal vez cuando hemos ido a comprar, a pedir o a hacer un tipo de documentación, nos hemos sentido un poco más tranquilos, más seguros. Hay personas que te hablan y te empiezan a hacer un chiste, te empiezan a bromear en algo. Hay ese tipo de personas y el otro tipo de personas. Justo yo, el año pasado, aparte de mi carrera de Psicología, pues tuve haciendo lo que era gestión pública. Un poco de, también, acciones de mercariado, un poco ingresando más al tema que es la política. Siempre con ese temor de que salí a exponer, a hablar, o alguna conferencia de prensa que tienen que hacer una entrevista, ese temor al retomorear, al ver que a estas personas te están observando, te están escuchando, te están cuestionando incluso lo que tú estás hablando. Si hay alguna palabra malicia, puede generar también un escándalo o puede hacer que sea mal interpretada también. Yo, justo el año pasado, ingresé a lo que es mi municipalidad, aquí en Jarequipa, justo ingresé a lo que es el área de Educación y Cultura. Habíamos trabajado con proyectos culturales, más que todo desde el ámbito de hacer los proyectos, y ya hay personas que querían participar. Pero ya tocaba el momento, tal vez, de participar, de hablar, de ser un maestro de ceremonias también. Entonces, siempre yo arriesgándome, siempre diciendo, a ver, actitud positiva y vamos a hacerlo. Recuerdo que inicié haciendo lo que es animación, al inicio sí, tarde moriaba, me ponían nervioso, pero el solo hecho de soltarse, de saber que estás en el evento, estás en la actividad, y que todos se están escuchando, era como que a las próximas animaciones ya me soltaba. Había también lo que era conferencias de Lorenza, al inicio, cuando se acercaban a entrevistarte, ahí se temor, ya estás jugando, ya te estás presionando la mano, te pones un poco ansioso también. Pero, o sea, solo el hecho de creerte que tú eres la persona principal, el que todos estamos hablando, el solo hecho de que tú digas, yo soy al que han venido a ver, yo soy, bueno, yo puedo hacerlo, y es el hecho de soltarse. Al inicio también me costó, más que todo cuando eran, bueno, algunas autoridades, como rectores, profesores, autoridades, me costaba iniciar una conversación, el poder solicitar algo o pedirles un favor, pero el hecho que yo me creía que era como alguien importante más ahí. O sea, como que a la altura de un alcalde, de un congresista, tal vez, yo le voy a tener esa seguridad, era largo también. Justo hace un par de meses, ingresé a lo que es otro ámbito que aquí en el Perú se le conoce como gobierno regional, entonces hay más autoridades, hay un poco más de expresión en el trabajo y el solo hecho de organizar, de dirigir a un grupo, porque tal vez este año en el voluntariado del gobierno regional son algo de 180 estudiantes, quizás, y el solo hecho de conversar con ellos, conocer a cada uno de ellos, hacerles una entrevista o una actividad, algo así, es, bueno, por mi parte es muy importante porque me ayuda a escucharme, como el hecho de conocer más personas, el hecho de hacer algo nuevo también, y lo que me está ayudando a mí. En el ámbito universitario también les quería comentar que, a pesar que he estado trabajando justo en los últimos años, quería, bueno, la universidad siempre está por, pues, antes también, pero justo el año pasado, tuve como un percance, más que todo en salud, y como que me afectó bastante. Fue algo que, bueno, tuve que dejar en la universidad, y justo tenía un curso que era psicología social, y ese curso era más que todo hacer exposiciones, poder hablar para participar en un plazo. Sí, por los problemas que yo tenía, se me hacía difícil poder participar, y, bueno, lo desaprobé ese curso, fue ahí a donde dije que la carta moderna me había, en sí, de esa vez, pero, sí, y bueno, dije, bueno, ahora, próximo semestre, tengo que llevar ese curso, tengo que hacerlo así, sí, va a ser el no profesor, la misma dinámica, las mismas actividades, el tener que participar en clase, exponer. Bueno, a pesar que había una confianza ya con el profesor que lo conocía también, siempre había ese temor de salir adelante y participar. Fue donde dije, ya, Miguel, el semestre pasado, tal vez estabas con tus problemas, todo eso, así que, ahora sí, ponte pilas, tienes que estar listo, porque lo que has hecho el año pasado, el semestre pasado, el semestre, lo vas a hacer, lo vas a hacer también, ya sabes cuáles son los temas, y, qué es lo que, pues, preguntar, que tal vez por temor a tartamorear o temor a que me escuchen, mismo, pero no lo pude hacer. Fue donde ya, este semestre, ya me empecé a desenvolver un poco más. Entonces, la primera vez que alcé la mano en ese curso de psicología social, estaba muy ansioso, muy nervioso, porque el profesor pasaba así como que pila por pila para decir, bueno, haz tu pregunta o qué es lo que vas a decir. Recuerdo que alcéis la mano, estaba recontrancioso, se me olvidó la pregunta también, en ese momento se me olvidó qué tenía que decirle, qué tenía que preguntar. Y, bueno, y dije, bueno, sí, ya me meto todo. Recuerdo que no hice la pregunta que tenía que hacer, hice otra pregunta. Y dije, no, por eso. Pero fue una pregunta que ya el profesor había explicado a mí. Pero, o sea, el solo hecho de alzar la mano, el solo hecho de estar sentado y observando, y ver qué profesor que te está mirando aquí, fue como que sentí ese alivio, esa sensación que, tal vez, si estaría en el colegio a los 14, 15 años, no lo hubiera hecho. En la universidad, sí, hay otros cursos en los cuales hay que participar también, y normal, pero justo ese curso fue como que sentía una presión de parte del profesor. El, bueno, en cuanto a lo que es universidad, me pasó justo ese año pasado, y, bueno, y casi en el intermedio del semestre anterior, pues ese semestre estaba pensando, pero por qué la tarponés me había vencido. O sea, empecé a echar la culpa a la tarponés por la de un curso. El solo hecho de no hablar, de no explicar, no alzar la mano, incluso para hacer una pregunta. Pero, dije, si ese semestre pasado no se pudo, también la tarponés me venció este semestre, sí lo puedo hacer. Fui más participativo, mi tarponés sí o sí, me la tenía ahí presente. Igual, tarponéaba, pero yo era como una sensación que el profesor sabe que veo, mis compañeros, algunos saben que tarponé veo, pero, bueno, lo que me importa más aquí, es que el profesor escuche mi pregunta, y ya, si me tarponé veo, si me tarponé veo, bueno, ya está. Y entonces, estuve casi un mes, cuestionándome, sobre que, bueno, a esta edad, 24 años, tengo tarponés, y a más adelante, ¿cómo va a ser esa vida de una persona con tarponés? Si, el solo hecho de alzar la mano y consultar algo, es porque no lo he podido hacer ahora, ¿cómo sería más adelante? Casi pensando, todas mis vacaciones en eso, bueno, aparte de lo que es el curso de la universidad, llegó a un momento, en el que dije, Miguel, pero, si ya es, o sea, si ya pasó esto, esto es para que tú aprendas, o sea, con lo que ha pasado, tú vas a aprender, a controlar tu tarponés, vas a aprender más, en el curso de psicología social, y vas a aprender a conocer de mejor, ya sabes cómo tartamoreas, ya sabes en qué situaciones te pones más ansioso, en qué situaciones te empiezas a grabar demasiado, en qué situaciones te empiezas a grabar más, entonces, dije, Miguel, has aprendido mucho, el solo hecho de que te haya tocado una situación tan fuerte, o en mi caso, un poco fuerte, que me ha gustado todo, dije, Miguel, bueno, tú tardó no es, ya te anunció, pero ahora tú, nada más que tener que comenzar, hay que practicar esa conversa, justo el hecho de estar en las localidades, y poder conversar con autoridades, me ha servido demasiado para poder desenvolverme, eso es, bueno, en mi caso, de la tarponés, como venía así, desarrollándola, justo hace una semana también, y aquí en el distrito hemos empezado con una concienciación en instituciones educativas, y el solo hecho de hablarles a los niños de la tarponés, yo pensé que no lo iban a tener en cuenta, bueno, que bueno, que es tarponés, o, cuáles son los tontóres, pero, en el solo hecho de que les tiene tarponés, ellos mismos, me decían, mi mamá tiene tarponés, mi hermano tiene tarponés, un amigo tiene tarponés, o sea, hay muchas personas, tal vez, ellas solas, han, o, han pedido, controlar su tarponés, o aún están con su tarponés, un poco, profunda, el solo hecho de que ese niño sepa que tiene tarponés, incluso, ellos me decían, cosas que hacían para apoyar a sus papás, que tenían tarponés, y en el hecho de estar apoyándoles, bueno, a mí me generó mucha, mucho entusiasmo, un poco de alegría también, porque ya los niños, algunos niños ya saben lo que hablaban, que conocían a personajes que tenían tarponés, que han visto historietas diferentes, o cosas también. Entonces, desde mi punto, bueno, yo estoy agradecido, porque la tarponés también, me ha abierto muchas puertas, en diferentes lugares, bueno, y, yo he sabido aprovechar a la tarponés. Eso sería todo chico, quería agradecerles también un poco, contándoles un poco de mi historia. Gracias. 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 Gracias.